¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, profe! ¡Hola, hola! Bueno, creo que van a escuchar un poquito de ruido Sí, sí se oye Andan martillando aquí Ok Pero Me puse aquí los audífonos Para que nos escuchen mejor ¡Hola, profe! ¡Hola, hola! ¿Qué vamos a hacer en el... Es emocional ahorita que vamos a hacer No vamos a hacer ninguna Este... ¿Qué hemos hecho sin manualidad? ¿Sin manualidad? Ok Entonces, ¿qué vamos a leer? O escribir ¿Vamos a jugar? Miren, ah De paso ¿Están conectados en computador algunos de ustedes? Yo sí Yo no La mayoría sí Ahorita el único que está conectado es el celular ¿Por qué? Aro No, está conectado por tablet ¡Hola! ¿En serio? Qué bueno que la mayoría está en computadora Porque les voy a... Les voy a dar un tutorial ¿Qué bien? Kevin no puede ser Kevin no está En el capítulo no está Profe, yo estoy conectada en computadora Muy bien ¡Qué bueno! Kevin y Edder están por salir Vayan... Yo quiero decir una cosa Vayan abriendo el programa que se llama Pay Yo quiero decir una cosa Sí, Jorge, te escucho Este, ¿cómo me siguió mi tortuguita cuando... Ya la abrí, Profe Cuando puse la imagen De la tortuguita que hice Profe, pero... ¿Cómo abres ese programa? Si no pueden, ahorita les digo Ahorita les digo Yo me seguí mi tortuguita Y para qué se escribe Pay Pero se pronuncia creo que Pay ¿Para qué se... Para qué se... Para qué se... Ah, ya, Pay Sí Disculpe Mi inglés Mi inglés Todo fue lo que uso Profe ¿Es uno que tiene como Un logo de paleta de pintura? Ese, ese ¿Para qué, Profe? ¿Qué vamos a hacer? Profe Ahí ahorita les digo Yo no tengo este De una computadora Ok, si no tienen No, no se preocupen Bueno, la semana pasada Empezamos a hablar Sobre la perseverancia ¿Verdad? Hicimos una tortuguita Que nos llevó varias clases Creo que dos clases Terminarla Y, ah, muy bien Y, ah, muy bien Yo aquí también la tengo Aquí la tengo yo, miren Aquí está Ah, hiciste dos, Kiana Muy bien Yo también hice doble Del gozanito Hago dos de cada cosa Muy bien Oh, bueno Este Vamos a hacer No vamos a hacer hoy Lo que habíamos hecho De De cosas así Con hojas de colores Animalitos No Pero Quiero compartir con ustedes Ah, no hemos orado ¿Verdad? Vamos a hablar Antes de compartir con ustedes Vamos a hablar Permítame Ok, cierren sus ojitos Y oremos Nuestro Dios En esta hora Te queremos pedir Tu dirección Y tu compañía En esta clase Que es muy importante Porque nuestras emociones Son importantes para ti Y queremos pedir Que tú nos puedas dirigir En el nombre de Jesús Amén Bueno Yo busqué Esa cosa Pero como En el español Me apareció El personaje De Naruto ¿Qué cosa? Lo busqué Y me apareció El personaje De Naruto ¿Cómo me apareció? ¿Cómo se escribe? Ahorita les Muestro Cómo lo pueden buscar Ahorita se los comparto Es que Por eso se llama Pine O sea Se llama Paint ¿Qué están haciendo? Hasta Vican a la Es que así Se escribe Paint Cuando entra ahí ¿Cómo se dice? Ok Quiero que escuchen Quiero que escuchen Y observen Y observen El siguiente video Que es un cuento A lo mejor Ustedes ya lo han escuchado Pero tiene que ver Con la perseverancia Que hemos visto En estas clases Érase una vez Uga Una tortuga Dormilona Que vivía Todo el día Lamentándose Caramba Todo lo que hago Me sale mal Uga Siempre Llegaba tarde Al bosque Y era La última En terminar Sus tareas Un día Harta De las riñas De sus compañeros Uga Decidió Que tenía Que cambiar Pero En lugar De empezar A trabajar Uga Decidió Dejar Que los demás Hicieran Todo el trabajo Por ella Para qué preocuparme Si luego Mis compañeros Harán el trabajo Mejor Que me dedique A jugar Y a descansar Y así fue Como Uga No volvió A esforzarse Por nada Y a llevar Una vida Triste Y aburrida Un día Uga Conoció A una hormiga En su camino Y se hicieron Grandes amigas La hormiga Como buena Trabajadora Que era Dio un consejo A Uga No me parece Bien Que dejes De trabajar La hormiga Se subió A una piedra Y le dijo La importante De un trabajo No es terminarlo Rápidamente Sino Hacerlo De la mejor Forma Posible Agradecida Por los consejos De su amiguita Uga Le dijo Caramba Hormiguita Eso es lo que yo Necesitaba oír Te prometo Que intentaré Trabajar Mejor De ahora En adelante Y fue así Como Uga Empezó A disfrutar De su trabajo Y a sentirse Cada día Más feliz Y bueno Aquí vimos A una tortuga Que nos enseña El valor De la perseverancia Y esforzarse Muchas veces Actuamos De la misma manera Que Uga Preferimos Que los demás Hagan el trabajo Por nosotros ¿Verdad? Pero lo importante Es ser perseverante Es decir Realizar el trabajo Y no importa El consejo Que le dio A la hormiga El objetivo No es Quien termine Más rápido Sino Quien Lo realice Quien realice La tarea Y yo sé Y yo sé Que a lo mejor Tenemos Algunas Historias De perseverancia Bueno O si no Las tenemos Ahorita Con el paso De los años Vamos a poder Poner en práctica Esto Ok Bueno No se les olvide Ser perseverantes No desistir Hace un rato Yo escuchaba Al que algunos Me decían Yo quiero ser astronauta Yo quiero ser doctor Yo quiero ser este Yo quiero ser el otro Y para conseguir Nuestros sueños Tenemos que perseverar Jorge Te escucho Rofe Cuando Dijo Que uno Quiere ser astronauta Y otro Quiere ser doctor Y quiere hacer Otros cosas ¿Tú quieres ser Doctor y astronauta? Bueno Se puede También ¿Por qué no? Pero Todo Con El tiempo Hay que darle Tiempo al tiempo Ok Les decía Que vamos a Utilizar El programa De Creo que se pronuncia Paint Y se escribe Paint Los que tienen Computadora Que están conectados En computadora Acá se los voy a mostrar Cómo abrimos El programa Quien no tenga Computadora Observe Observe Y esté atento A lo que estamos Haciendo Para que una vez Que pueda tener Acceso a realizarlo Lo haga Bueno Veo varias manitas Levantadas Voy en orden Harim Profe Yo tengo Paint 3D Pero cuando Entro allí Se me atora Mucho Entonces mejor No Sale Así se escribe Para quien Me preguntaba Cómo se escribe De preferencia No Harim Para que no Te vayas No te vayas A salir De la clase Ok Acá veo A Karen Te escucho Yo tengo Paint Y tengo Paint 3D Ok Con el Paint normal Creo que Podemos hacer Lo que vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? Les voy a enseñar Cómo Elaborar La tarjeta En Paint Ah de paso Les digo Nuestro convivio De fin de año O de vacaciones Como ustedes quieran llamarle Va a ser El El Miércoles 16 de diciembre Por la tarde Nos vamos a reunir Así como tuvimos la tardeada Nos vamos a reunir El 16 de diciembre Por la tarde Y ahí vamos a hacer Nuestros intercambios De tarjetas Las tarjetas Virtuales O tarjetas Ahora Miren Es bien importante Que ustedes recuerden Que no tiene que ser A fuerzas Digital La pueden hacer Física Es decir En una hojita En una hojita Podemos hacerla Y le tomamos Una fotografía ¿Verdad? A lo mejor No tenemos computadora No tenemos un dispositivo Donde Hacer una tarjeta habitual La podemos hacer física ¿Sale? Veo varias manitas Levantadas Téngame paciencia Jimena Te escucho Profe Por ejemplo Yo ya vi Pint Pero es el original ¿Eso está bien? Sí Cualquier Pint No sirve Ok A ver Mejor activo el chat Es más rápido Con el chat Escriban en el chat Sus preguntas O sus comentarios Y vamos avanzando Para que no se nos acabe El tiempo Y no Y no hagamos Lo que tenemos que hacer Profe Los leo acá en el chat Es que Lo busqué Como No Pero también Mi colección Lo que dice Black Pint No El Pint Normal Yo también Romy Profe Ya sería la carta Sí Así es Vayan pensando Ahorita voy a darles ideas Ustedes vayan pensando A quien es un amigo secreto Así es Para ellos la tarjeta Vamos a abrir Pint Y engualdir Pint Se pronuncia Yo digo Pint Así como se escribe Así se escribe No La tarjeta va a ser A nuestro amigo secreto El Pint Que tengan Si no tienen Pint No hay problema Si no tienen un dispositivo No hay problema Profe Ok Ahí voy a compartir ¿Cómo que no sabes Ingrid? Si ya te mandé Por Whatsapp Uf Hace mucho Te mandé a decir Quién era Fue una pregunta La tarjeta Este Tiene que ser De alguna De alguna forma Específica O puede ser Cuadrada Persegurada O palabra No No tiene un orden específico Puede ser Cual sea Ok Voy a compartir Pantalla con ustedes Por favor No se me pierdan Está bien Voy a compartir Desde cuando abrimos El programa Por aquí Ya no estoy pendiente Del chat Ya no puedo estar Pendiente del chat Pero acá está Miren Bueno Ustedes tienen un escritorio En la computadora En la que están Tienen un escritorio Y donde dice Aquí abajito Escribe aquí Para buscar Ahí vamos a escribir La palabra Pint Pint Ah miren Creo que les aparece Esos dos que me decían Pint 3D Y Pint normal Vamos a abrir Pint normal Pint Perdón Discúlpenme Siempre voy a estar Pronunciando mal Yo creo Es esto Este de aquí Que dice Bueno a mí me aparece Como aplicación Sale Ese abrimos Damos un clic Y entonces Ya nos abrió Algo así Verdad Algo así nos abrió Ahora Para que esto se vea bien Yo descargué Unas imágenes De Google Unas imágenes De unas noches buenas Porque como es este Son fechas navideñas Se presta para eso Previamente yo descargué Unas imágenes Que son estas dos Busqué por ahí Noche buenas Y ya descargué Creo que eso de descargar Ustedes ya lo han visto En computación Verdad Descargar imágenes Bueno yo aquí Ya las tengo descargadas No es necesario Descargar imágenes Esto es opcional Pero Les voy a mostrar Lo bonito que se ve Voy a darle Control C O copiar Bueno clic derecho No sé cómo Lo manejen ustedes Cómo lo han hecho Hasta ahorita Pero Control C Esas dos teclas Nos sirven para copiar Híjole aquí ya se me Se me detuvo esto Bueno Ahí está miren Aquí están todas las opciones Y puedo Puedo seleccionar copiar Que está aquí abajito Copiar 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 Y entonces Me voy a Paint Creo que así es No sé Alguien que me instruya Y le doy pegar ¿Dónde está la opción de pegar? Aquí está la opción de pegar O Control V Y espero que aparezca la imagen Que no me quede mal A ver voy a darle pegar mejor Bueno aquí pegar desde Aquí está Y ahí está miren Esta imagen yo la descargué de internet ¿Se ven qué bonita se ve? Bueno le di pegar Mire si ustedes observaron Le di pegar desde Aquí seleccioné pegar desde Entonces me abre el escritorio Que es donde yo la Yo tengo la imagen Aquí en escritorio Y esta es una imagen ¿No? La seleccioné Y le di abrir Les digo La imagen No es Que tiene que ser obligatorio A ver permítanme Es que me aparecen aquí los Controles flotantes Ahí está Entonces esta imagen Yo la puedo modificar A ver si me da la opción Como ya la Voy a hacerlo de nuevo Si Kiana te escucho Aquí puedo modificar el tamaño Te escucho Kiana Tenías levantada la mano ¿No pueden abrir? Que extraño Ahí voy Listo Profe Este ¿Puede volverlo a repetir Desde donde Este Descargó la imagen Y cuando lo pegó Por favor Sí, claro Bueno Descargar imagen Ustedes ya lo saben ¿Verdad? Profe No tengo computadora No te preocupes Hay varias opciones Profe No tengo Mídeo secreto Híjole 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 Renata Por ahí Te mandé mensajito ¿Te acuerdas? Profe Este Ok Miren Quiero descargar una imagen Para ponerla de la noche buena Y no me Y no me acuerdo Cómo es para hacerle Ok Voy rapidísimo Aquí está Aquí voy a abrir Google Profe Profe Una preguntita ¿Sí? Este Profe ¿Lo podemos hacer en Powerpoint? También Claro Esta es una opción Ok Pongo noche buena ¿No? ¿Vamos a hacer una tarjeta? Noche buena ¿No se trata? Sí, Héctor Vamos a elaborar una tarjeta Y aquí va a estar Variable Profe Yo ya hice De más Yo ya hice Unas tarjetitas Excelente ¿Digital? ¿O Profe O Normal ¿Digital? ¿Puede ser formal? ¿Por qué tiene que ser Este Ah, yo hice Digitales Muy bien Ahí está Mi imagen Tengo una pregunta ¿Tiene que ser Desde Paint O se puede hacer Desde Powerpoint? Puede ser De Powerpoint La ventaja es que En Paint Me lo guardan Como una imagen Ya Como una fotografía Cuando yo guardo A Podio A Diferencia De Powerpoint Que me queda Como una presentación De Powerpoint Ok Ok, gracias Ok, aquí está Jorge La imagen Mi cursor Sobre la imagen Clic derecho Hay un archivo Un archivo llamado Mable Y otro archivo Llamado Eden Clic derecho Y selecciono Guardar Imagen Como Selecciono Y lo guardo Y lo guardo Y yo ya sé Cómo hacerlo Mi hermana Me enseña Bueno Me da mucho gusto Que ya lo sepan Profe Yo no tengo El computador Tengo otra Ok Y entonces acá Está la opción De seleccionar En qué carpeta Lo voy a guardar Entonces yo Me mantengo En escritorio Le doy Aquí Guardar Y va a aparecer ¿La tenemos que guardar En el escritorio? No Pueden guardarla En la carpeta Que ustedes gusten Ok Yo siempre selecciono ¿Podemos agarrar La misma foto Que pusiste? Ya la encontré Miren Yo siempre selecciono Escritorio Porque es lo primero Que me aparece Entonces lo tengo Ahí a la mano Por eso siempre Selecciono Escritorio Pero ustedes Pueden seleccionar Imágenes No sé Entonces Repetimos Para insertar La imagen Y Voy a ir En Pegas Aquí hay una Pestañita Si se dan cuenta ¿Pero me deje ir A tomar agua? Pegas Y seleccionamos Pegar desde ¿Pero me deje ir A tomar agua? No Romy No puedes ir Claro que puedes ir Romy Listo Profe Entonces seleccionamos Nuestra imagen Profe Yo lo guardé Así como Como imagen Y me pareció Así cuando envío Tareas ¿Cómo cuando envías Tareas? Lo puedo hacer Selecciono la imagen Oh Qué grandota Está Gran Y aquí podemos Modificar Miren Qué bonita Se ve Ah Miren Profe No lo puedo No lo puedo ver Ni no Veo los pétalos Eso es lo que les voy a decir Aquí en esta ventana Aparece la opción para reducir el tamaño de la ventana Aquí podemos agrandar O reducirlo Ya Para poder Qué bonito La flor Entonces la desventaja Es que una vez Que ya seleccionamos Otra cosa Del programa Ya no puedo volver A seleccionar La misma imagen Profe Mande Yo no tengo foto Pero estoy haciendo diseños Ok Profe Ya tengo la nochebuena Yo lo hice diferente Y me salió bien Ok Ya vine Profe Miren Ahí está Profe Ya puse esta nochebuena De aquí Profe Pero se me hizo muy chica La foto Y con el borrador Se borra Descarga otra A lo mejor No sé No sé Ahí cuál pudo haber sido El mochito Profe No sé si es mi paint O algo Para mí O sea Como mi hoja Me aparece como en cuadros Puede ser A lo mejor Es más actualizada Sí Profe Puede ser Que sea más actualizada Tu aplicación O No sé A lo mejor Tengo seleccionada No Profe Le puedo quitar los cuadros ¿Cómo se le quitan? Te vas a ver Y A ver También el mío Creo que Ah sí Y luego dice Hay unos cuadritos Que dice regla Cuadrícula Y barra Selecciona cuadrícula Te va a parecer así La de selecciones Voy a ver Ok Sí Es eso Tenemos Tenemos nuestra imagen Tenemos nuestra imagen No sé cómo poner No sé cómo Poner La imagen Aquí desde pegar Este Jorge Pegar Pegar Pero es que no me Es que me ponen Lo de Lo ponen Lo de buscar Pero cuando lo busco ahí Para Ponerlo No me sale Me sale puro archivo Has de estar en otra carpeta Mira Si le das pegar desde Te va a abrir una ventana Busca en la carpeta En donde quedó descargada Tu foto A lo mejor Estás Está en imagen Y tu carpeta Está en Ok Ahora Puedo insertar imágenes De esa forma O puedo yo Hacer dibujos Miren Tenemos varias opciones Aquí están los pinceles Y estos pinceles Profe ¿Y vamos a escribir O solo vamos a poner el dibujo? Esto es opcional Puedes escribir Poner cosas Hacer dibujos Claro que tenemos que escribir Para aquí Profita ¿Y cómo lo guardamos En 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 Todavía no llegamos allá Profita ¿Cómo guardamos? Profita Mande Este Ya Abri mi carpeta Y ya la Plasté Me hice abrir Crear un video nuevo Editar fotos Editar con Pipe 3D Pero Tocan el Pipe Dice editar Imprimir Compartir Con Skip 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 Como así Ajá Eliminar Acceso rápido Girar a la derecha Girar a la izquierda Transmitir en Dispositivo Mover a OneDrive Examinar Windows Analizar Respirir Compartir Abrir con Ah un montón Pero no me aparecen Como copiados Copiar Ah no Para ponerlo Es Desde Pine Te vas aquí En Pine Seleccionas Pegar Pegar desde Y buscas La imagen Gracias Profita Ok Miren Aquí tenemos Los pinceles Podemos Hacer Lienzos Esto que ustedes Ven aquí Es las diferentes Presentaciones Que yo selecciono Este que va a parecer Aerosol Y acá tenemos La paleta De colores ¿Hasta cuándo Podemos Hasta cuándo Lo vamos a Miren Miren Mande Lo de los pinceles No profe Como Como Que Pegarlo Ah ya Estás aquí En Pine Seleccionas Pegar Aquí En esta Pestañita Pegar Es obligatorio Hacerlo Pegar Desde Y entonces Acá buscas Dónde está Tu imagen En qué Carpetita Está guardada Seleccionas La imagen Yo No sé Ni en qué Carpeta Lo guardé Eso es importante Saber en dónde Quedó guardadita Seleccionas Tu imagen Y Abrir Por Profe No Tiene Powerpoint Mande Héctor No Tiene Powerpoint Toma Esto Esto no es Powerpoint Mi amor Esto es Paint Se escribe Paint Mira Este es el logo Aquí abajo Está No Tiene No 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 hay problema No hay problema Si no Tienen Tiene Una La Honestí Está Bien Viejita Y No Se Tiene Esa Habilitaciones Ok No hay problema Miren Se puede hacer en Word Así es Bueno Tenemos aquí Varias opciones Tenemos varias opciones Entre ellas Está texto Que es esta A de aquí Es introducir un texto Si ustedes seleccionan Acá Y dan click Sobre la parte Que quieren escribir El texto Observen Nos va a aparecer Un recuadro Como el que ven En pantalla Y entonces Aquí puedo escribir Para Mi Amigo Profe ¿Cómo puedes Escribir? Darlo por razón No le ven Nada Profe ¿Pero cómo puedes Empezar a escribir? Seleccionando Seleccionando Aquí en inicio La letra A Inicio a la A A A la nota Y después Va a Y después Y después Y ahí Te aparecerá Escribir Fíjense Que nos da La opción De modificar La letra Aquí arriba Es negra La voy a Escribir Azul Azul El pin Me escribió El azul Profe No puedo Encender Mi cámara Querido amigo Profe Yo ya sé Usar eso Ya soy Un experto Usando eso Eso Puedo diseñarla Podemos crear Nuestro propio Te damos Sí Te quiero Quiero desearte Una feliz Unas felices Vacaciones A ver Unas Profe ¿No tienes El pincel? El lapicito Para Vacaciones Voy a Hacerle zoom Para que ustedes Observen Querido amigo Quiero desearte Unas felices Vacaciones Que disfrutes A tu familia Profe Pero le ponemos El nombre De nuestro amigo Secreto Sí, claro Oh, para Mi amigo Secreto Ah, ok Pueden ponerle El nombre ya Porque él va a saber Quién es Profe Profe Ah, pero Hay también Unas tiempo Para escribir Así como En Zoom Profe Profe Ayer Ayer De tu De tu Avión Y usaste Permíteme Héctor ¿Cómo este Igual dir? Opción Opción Para escribir Profe Ya terminé No Hay varias opciones Miren Esto que yo les estoy Diciendo acá Y que les estoy Mostrando Es una opción Lo pueden hacer En Word Claro que sí Les digo La ventaja De esto Es que cuando yo voy A guardar Y ahorita les voy A mostrar Ya queda guardado Con la imagen Ok Puedo modificar La letra Selecciono Mi texto Y si se dan cuenta Aquí es como La opción Que tenemos En Word Tenemos Varios tipos De letras Voy a usar esta Por ejemplo Y ya se modificó Puedo Que quede En cursiva Que es la K Puedo hacer Que quede Más grande Y aquí es El número De letra ¿Cómo puede Recortar En Word? ¿Cómo que? Perdón Nada Ok Voy a hacerlo Un poquito más Y ahí más o menos ¿No? Esta es la ventaja De Paint Puedo Hacer figuras Miren Por ejemplo Aquí están Las figuras Un círculo Una estrella Unos Teánulos Palmas Un círculo Y Palitos Y eso Tenemos Varias Ficciones Por ejemplo Esta Es de relleno Es para Rellenar Todo Es para Rellenar Todo Si yo selecciono Esta cubeta De pintura Es para Rellenar Figuras Por ejemplo Aquí el círculo Y puede ponerle Cualquier El dolor Así es Profe También Selecciona el dolor Ah Profe Estás sin la vida Puede Puede poner Dos dolores También Así es Dos y ahí Ponen el dolor De aquí De luz Y pum Así es ¿Cómo le hago Para hacerlo De este Las figuras? ¿Las figuras? Pura ¿Cuál? Perdón ¿Cómo hago De la escritura? Aquí en la Esta de aquí La seleccionas Y luego Pones El Das un clic En la En la imagen En blanco El pincel No puede Encontrar Mi cámara El pincel Lumón El sol Eso Profe No puede Encontrar Mi cámara No hay problema Profe Señora Teore No viste Todavía Permítame Ahí estamos Miren Podemos poner Figuras Aquí están Las figuras Como un rayo Las de colores Con esta opción De la cubeta ¿Está bien? Está el lápiz Y si nos equivocamos El lápizito Un momento Si nos equivocamos Está el borrador Podemos utilizar El borrador Y entonces Podemos borrar Lo que hay Lo que querramos Modificar Esto No se puede Hacer En En Powerpoint O En Word No podemos Realizar esto Si queremos Más colores Aquí está La paleta De colores Podemos Hacer Dibujos ¿Dónde Está Ahí Podemos Podemos usar Lo que sea Podemos usar White Y Pincel Así es Vaya La flechita Del pincel Y Apiá Mover Mover Esto A A La Máquina Eso es Lo que yo les Comenta Profe ¿En dónde era Para Escribir? Aquí en la letra A Profe Tiene tu Amigo Retreto Es un secreto Vector Esto es Lo que yo les Comentaba Waldir Que Para Modificar Las flores O las Imágenes En este Ejemplo Ya no Podemos Vamos A decidir En dónde Colocarlas Desde un Principio Y ahí Se van A quedar O vamos A ver Como un Hielo Como una Gota Profe Según yo Si se pueden Mover Si A ver Si alguien Me mueve Porque Igual no sé Mucho De ese Programa A ver Quién Pues yo Si Porque Desde pequeña Lo usaba Mucho Profita ¿Cómo Se escribe? Con la letra A Mi amor Aquí Está la letra A Y damos Un clic Y entonces Nos aparece Eso Ahora Imaginémonos Que ya Y me ayuden A cerrar Su micro Imaginémonos Que ya Terminamos La tarjeta Vamos a seleccionar Guardar Aquí arribita Está El El icono De guardar Vamos a darle Guardar Y entonces Le voy a poner Un nombre Tarjeta Y selecciono Escritorio ¿Puedes repetir Cómo le pones A guardar? Sí Repito Tengo Mi lienzo Aquí selecciono Guardar O bien En archivo Y guardar Le pongo El nombre Tar Selecciono La tarjeta Y le doy Guardar Tarjeta Virtual Entonces Permíteme Permíteme Si se dan Cuenta Aquí ya me apareció Y miren Observen Va a aparecer La imagen De lo que hice Ya como una fotografía Se guarda Automáticamente Se nos acabó Se nos acabó El tiempo Bueno A ver Espero puedan ver Si no Pues ya Se las Se las Comparto En vida Saludable Cómo nos quedó ¿Vale? Bueno Nos vemos En educación Física Ya se nos va A terminar Yo quisiera Tocar El piano Sí Ok Bueno Se está tardando Aquí la La imagen Nos vemos En educación Física Adiós 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 Profe 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 Mande Aarón ¿Quién es mi amigo secreto? ¿Quién es mi amigo secreto? Te mando un mensajito Ahí está la imagen Ahí está la imagen Mire Ok Gracias Profe A mí ya me 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 Lo Revisé En el teléfono De mi mamá Porque ahí Está Su número Lo revisé Y dijo Gracias Por tu amistad ¿Quién será? Mande Héctor No Le dieron un mensaje Y no lo pusiste Privado Lo pusiste